El herring es el arenque, que no es para todo el mundo, inclusive para mí, que como de todo. Hay veces que ni a mí me gusta. Es tan fuerte que les voy a decir lo que parece, carnada. La carnada se prepara de la misma manera, con sal, se deja pudrir y ahí te comes el arenque. Mirá que rico. El arenque, que tiene crema, es mucho más dulce y más comercial de por sí, porque entre la cebolla y la crema se le quita un poco el sabor a pescado viejo. Gracias.